¿Qué tanto te ha ayudado la experiencia con leones desde el año pasado? Uff, yo creo que estoy 100% porque la verdad que estar rodeado de jugadores que tienen más experiencia que uno Eso te ayuda muchísimo, siempre vas escuchando consejos y te dan una clave entre tus opiniones y así poco a poco tú vas a agarrar con esto en el gusto y ya eso es lo que haces continuar con tu trabajo ¿Esa crees tú que ha sido la clave? El hecho de tu salud, digo porque de tu brazo es algo de lo que nunca ha habido dudas, de hecho mientras estuviste en Tampa fuiste considerado un prospecto importante de la organización ¿Crees que la diferencia este año ha sido la salud? No, sí, sí, eso me ayuda, la salud es lo más importante y yo creo que mientras uno tenga salud ya lo demás tiene todo pero si el brazo está sano te ayuda a ser más consistente y a seguir trabajando para que cada día sea mejor ¿Qué le dirías a la fanática de leones, a todos esos fanáticos que están súper pendientes de tu actuación allá? No, 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 nada, un saludo justamente a los fanáticos de los leones, la verdad es que gracias, le doy gracias por el apoyo y bueno, esperamos que siga disfrutando de la atención ¡Vamos!